La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo emitió una recomendación dirigida al Ayuntamiento de Tulum por quebrantamiento de los derechos humanos de un trabajador y aunque por cuestiones de alineamientos, la visitadora adjunta del organismo en Tulum, Tania Méndez Sánchez, no dio mayores detalles, refirió que en caso de incumplimiento se le dará vista al Congreso del Estado. Creo que sí, se emitieron diferentes recomendaciones, entre ellas estuvo Tulum, tenemos una recomendación, ya está notificada a la presidencia municipal como el órgano máximo, la autoridad máxima dentro del municipio. Bueno, se debió a una queja que se integró y que dentro de la integración y la investigación de los hechos se pudo acreditar que una persona fue víctima de violación a derechos humanos. El Ayuntamiento deberá vigilar que se cumpla con la recomendación basado en un procedimiento administrativo contra los servidores responsables, quienes deberán ejercer una disculpa pública, ya no se moleste a la víctima en ningún sentido. ¿En qué va a pasar si no lo hacen? Pues todavía tienen un periodo de seis meses para cumplir esta recomendación, como nos marca la ley de la Comisión de Derechos Humanos, de no cumplir con la recomendación, pues se le tendrá que dar vista al Congreso del Estado para que expliquen el motivo por el cual. Bueno, porque en esta recomendación solicitamos la reparación integral del daño de la víctima, solicitamos el procedimiento administrativo de los servidores públicos que intervinieron, solicitamos la capacitación para los servidores públicos que intervinieron en materia de derechos humanos, la disculpa pública y que no se le moleste en ningún sentido a la víctima. Con imágenes de Daniel Jiménez para Notivision Francisco Canul.